¿Querés saber cómo cambiar la morada fiscal acá en Portugal? Quédate porque en este vídeo vamos a ver paso por paso y qué documentos vamos a necesitar. Bueno, primero hay que entender que cambiar la morada fiscal es muy importante por diferentes motivos. Si no cambias la morada fiscal pagas un 25% más de impuestos anual, lo cual es una locura, es muchísimo dinero. Y aparte de eso, si no cambias tu morada fiscal, cualquier documento, cualquier carta sea referida a distintas cosas como por ejemplo peaje, multas, patentes del auto o algún otro tipo de cosas, te llega al domicilio de tu representante fiscal y probablemente ya no vivas en el mismo lugar o en la misma ciudad. Aparte que sería incómodo que tener que ir a buscar cada vez que llega algo. Entonces es importante cambiar la morada fiscal. Para cambiarla vamos a necesitar tres documentos. Pasaporte, atestado de residencia que se pide en la junta de freguesía y por último vamos a necesitar la manifestación de interés y no solo el número sino algún extracto que te da la página del CEP. Hay que aclarar que estos tres archivos tienen que estar en formato PDF y tienen que estar los tres juntos en el mismo PDF. Así que teniendo esto en claro vamos a la computadora y vamos a mostrar cómo se hace paso por paso. Bueno estando acá en la computadora vamos a Google y ponemos Finanzas Portugal. Le damos Enter y la primera opción es la página del portal de finanzas. Está claro que tienen que tener la clave de sus finanzas que le tendría que haber llegado a su representante. Ustedes se las tienen que pedir o ellos le tienen que avisar que ya les llegó y con esa clave ustedes pueden acceder a sus finanzas con el NIF y esa misma clave. Después la pueden llegar a cambiar entonces vamos a la parte de iniciar sesión y vamos a poner con NIF. Vamos a entrar con mi NIF y la clave que está ahí. Una vez que estamos acá, acá tienen todo un menú para consultar cualquier cosa que quieran saber. Acá sus datos y por acá tenemos la página, la parte del buscador. Simplemente vamos a buscar Evalcao así como dice acá y le damos en la lupita. Le van a aparecer estas dos opciones. Ustedes tienen que ir a la que dice Atendimiento Evalcao y dan clic en esta parte de acá. Los va a llevar a esta página donde ustedes ya pueden ver. Yo ya hice cambio de morada fiscal, pero ahora como me mudé la volví a hacer hace unos días. Puede tardar una semana o 10 días. Entonces estando acá tienen que venir acá donde dice Registrar Nueva Cuestión. Le dan clic y les va a llevar a esta parte donde tienen tres columnas. Impuesto de áreas, tipo de cuestión y cuestión en sí. En la primera columna tienen que ir al que dice IRS, es esta opción de acá. Después de ahí ya vamos a la segunda y vamos a Agregado Familiar o Residencia. Le damos a clic y en Escoger Cuestión vamos a darle en Alteración Demorada. En Asunto le vamos a poner así, Alteración Demorada Fiscal. En lo posible en portugués, si pueden usen el traductor de Google que es el que usé yo hoy me funcionó perfecto. Y acá le ponen algún mensaje como este, simple, cortito y sencillo. Hola, buen día. Gostaría de trocar, trocar es cambiar, amor a fiscal, muy obrigado, muchas gracias. Simplemente con esto alcanza, no necesitan hacer un texto más largo, se entiende claro. Y acá tenemos que subir el PDF con pasaporte, atestado de morada y un extracto de la manifestación de interés. Simplemente le van a dar acá, le va a abrir para buscar y lo buscan y lo suben. Simplemente es eso y le dan a Registrar Nueva Cuestión. Una vez que le dan a Registrar Nueva Cuestión le va a quedar como registrada y ustedes pueden ver el pedido en qué estado está. Vamos a ver esta que ya está concluida para que vean cómo fue avanzando. Bueno, acá lo vamos a traducir para que lo puedan leer un poco. Y dice, autoridad tributaria y aduanera, en el caso de un ciudadano en tercer país, titular de un ISA asignado como no residente, porque no tienen morada fiscal acá. Incluso si se presenta otro documento que acredite residencia en territorio en portugués, el interesado deberá presentar cualquiera de los siguientes documentos que contienen la dirección a ser indicado como domicilio fiscal. Autorización de residencia vigente a la fecha de la solicitud es pedida por el CEF, que sería el extracto de la manifestación de interés. Documento de manifestación de interés o solicitud emitida por las plataformas de registro del CEF. Obviamente no van a tener la autorización de residencia porque todos somos nuevos acá y van a tener documento de manifestación de interés o la solicitud emitida. Bien, entonces ahora documento que acredite el nombramiento en el CEF, que es la manifestación de interés y también debe enviar una copia de su documento de identificación, que es el pasaporte. Bueno, acá envié documento de manifestación de interés y también envié comprobante de domicilio, que es el contrato de alquiler. No pueden enviar diferentes archivos al mismo tiempo, pero después busqué cómo juntar diferentes PDFs. Acá me han respondido que debo enviar una manifestación de interés completa incluyendo la dirección que desea cambiar. O adjuntando un certificado de residencia emitido por el consejo parroquial, que es la Junta Estreguesía. También debe enviar una copia de su documento de identificación. Bueno, ya ha enviado las cosas que me pedían. Me responden que adjuntaron el documento de confirmación de datos para comprobar si son correctos y que tengo que firmar al final de la segunda hoja. Posteriormente debe devolverlo por este medio para que se pueda enviar el documento final. Básicamente me enviaron la misma hoja del NIF que uno va y hace con su representante, solo que tengo que firmarlo digital y está con los nuevos datos. Una vez que confirme los datos, lo adjunte y lo envié. Entonces me respondieron, se adjunta ahora el documento final que servirá como prueba de este documento también debe estar firmado. Esto completa el pedido y acá me enviaron el NIF con la morada fiscal ya cambiada. Para juntar varios PDF simplemente le dan a juntar PDF. Van a la primera opción y acá pueden combinar. Pueden seleccionar así varios PDF o los pueden arrastrar. Y simplemente le dan a exportar y se exporta los 3 PDF en uno solo. Así que es todo, es súper fácil. No necesitan representante, no tienen que pagarle a nadie. Pueden hacerlo ustedes desde su computadora y hasta desde su teléfono. Así que cualquier duda que tengan pueden ver el video de nuevo o lo ven más despacio. Lo pausan y van haciendo paso por paso. O cualquier duda saben que pueden dejar un comentario en la caja. Y yo voy a estar respondiendo todo. Así que espero que les haya servido. Seguro les va a servir. Cualquier duda, cualquier pregunta pueden hacerla. Y nos vemos en el próximo video. Hola a todos, ¿cómo están? Como verán acabo de salir de la loja de Ciudadanos para hablar en finanzas el tema del cambio de morada fiscal. Acá tengo como siempre la carpetita con los documentos. Y les voy a explicar un poco cómo hice para cambiarlo de manera presencial. La razón principal por la que fui presencial es la siguiente. Y a muchos le van a servir más a los que vienen en familia. Y es porque tenía la duda si a mi hijo de 3 años tenía que cambiarle la morada fiscal. Así que mi duda mayor era esa. Si al nene también tenía que cambiarle la morada fiscal. A lo cual me respondieron que sí, que es mucho mejor cambiarla. Y eso fue lo que intentamos hacer. ¿Qué pasó? Me faltaron un par de documentos que no sabía que tenía que traer. Porque por ejemplo, de manera online, solamente con pasaporte, atestado de residencia y manifestación de interés ya se puede realizar. Pero ¿qué pasa? Yo intenté hacerlo de manera online y me contestaron una cosa diferente. Lo que me dijeron fue que como la dirección que tengo en la manifestación de interés es diferente a la que voy a querer cambiar. Tengo que enviar un mail al CEF para que me den un comprobativo del domicilio o de que lo van a cambiar. Para que me den algún tipo de comprobativo de que yo avise al CEF de que voy a residir en esa dirección. Como se comprueba, como por ejemplo con un contrato de alquiler. Entonces lo que voy a hacer apenas llegue a casa es enviarle un mail al CEF pidiendo un comprobativo de que quiero cambiar la morada fiscal enviando fotocopia o enviando una foto o PDF del contrato de alquiler que yo tengo. Entonces una vez que tenga esa respuesta, ese comprobativo del CEF, tengo que volver a finanzas con pasaporte, ese comprobativo que me envía el CEF y también el contrato de alquiler. Acá ya vemos que si es de manera online o manera presencial cambia un poco los documentos. Pero como muchos ya saben, depende quién te atienda, depende el día y depende qué ciudad te pueden llegar a cambiar algún que otro requisito. Entonces, a partir de que me informaron eso, me dieron un turno que se acomoda a mis horarios y a mis días. Como normalmente yo trabajo de lunes a jueves hasta las 6 de la tarde y los viernes hasta las 12 del mediodía, me dieron turno para el día viernes 13 a las 4 y media de la tarde. Así que ahí voy a poder cambiar la morada fiscal. La verdad que la señora que nos atendió, muy amable, muy comprensiva con nosotros que somos extranjeros. Así que el día 13 cuando venga voy a tener respuestas de qué me dijeron, pero seguramente con eso que me pidieron ya lo puedo cambiar. Así que si quieren saber cómo me fue el 13 cuando venga, no se olviden suscribirse que voy a subir toda la información al canal y también a mis redes sociales. Esto es algo muy importante ya que cambiando morada fiscal se ahorran de pagar un 25% de IRS que es una locura. Es muchísimo, son más de 2.000 euros al año que se van a evitar pagar. Así que es muy importante que la cambien. Ya tienen la forma online y ahora les traje la forma presencial. Así que ya saben cómo hacerlo, aprovechen y háganlo cuanto antes porque es importantísimo cambiar la morada fiscal. Por cualquier duda, por cualquier pregunta, ya saben pueden dejarlo en la caja de comentarios o escribirme a mis redes sociales que leo todos los comentarios y los respondo. También para avisarles que tengo un grupo de WhatsApp con seguidores del canal en el cual nos mantenemos informados todo el tiempo y nos sacamos dudas entre todos. Hay gente que está por venir y gente que ya está acá que aporta mucha información. Así que dicho esto, espero que les haya servido y nos vemos en el próximo video. Gracias. 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 Gracias.